¡La puerta está bloqueada! ¡Demasiadas cajas! ¡Tengo que ir al piso de arriba! ¡Ay, madre! Nunca había cargado con un pingüino a escaleras arriba, pero supongo que para todo hay una primera vez. Disfrutaré la comida con Dillis. Disfrutaré la comida con Dillis. Porque aceptaría volver a hacer los pimientos rellenos esos. ¡Ay, señor! ¡Socorro! Creo que mejor llamo a Sam, el bombeno. ¿Habéis vuelto ya? ¿Cómo ha ido? No lo hemos encontrado. ¿El qué? ¿La toma de agua? No, al pingüino gracioso. Hay un incendio en la tienda de ultramarinos y Dillis Price y un pingüino están atrapados arriba. ¿Hay un incendio en la tienda de ultramarinos y Dillis Price y un pingüino están atrapados arriba? Sí, eso es. ¡Eli y Arnold, coged a Venus! Recibido, Sam. Penny, Elvis, iremos en Júpiter. Sam, ¿crees que se tratará del mismo pingüino? Pues es lo más seguro, Elvis. ¡Mamá! ¡Mamá! Tranquilo, Norman. Sam está en camino. ¡Eli, nosotros a por el fuego! Elvis y Penny, vosotros a por Dillis y el pingüino. ¿Bombera Penny? ¿Bombero Sam? Aire al cien por cien. ¡Oh! ¡Es el pingüino gracioso! ¡Rápido, Elvis! ¡Oh! ¡Hola, pingüino gracioso! ¡Uf! ¡Bua! ¡Huele a pescado! Perdón por no haber devuelto el pingüino al zoo. Pensaba que le gustaría vivir en mi casa. Tienes que saber cuidar un animal antes de intentar darle casa a Norman. Los animales de los zoos están exactamente en su hábitat adecuado y hay expertos cuidándolos. Y yo debería haber tenido más cuidado con las velas, Sam. Y no haber bloqueado la puerta con cajas. Bueno, seguro que no lo repites, Dillis. Cuando oye la señal, Sam se pone a trabajar. Y si algo no va bien, nada tienes que temer. ¡Sanme el bombero bar!